Y aquí vamos de vuelta a Asunción. Está frío. Y para adentro. Entonces mi gente. La gente parece la casa de So. ¿Qué quieres de So? Ahí viene gente de Walt Disney. Déjame ver. Por fin se va a comer. ¿A cuánto tiempo estamos en la ciudad de Asunción? Una hora de ahí. Imagínate. Una hora y media muere uno de otro. ¿Y esa yuca? Fría. Así es fría. Ahí viene. La Telefuturo Show es este asunto. Adelante Composita. Iglesias de España. Pune C Trustees. Puneá. Ontario. you Ay, hombre, ya no sé qué hacer Ay, hombre, ya no sé qué hacer ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ya? Bien Suda y después lo vamos para la fuga Dura, ma, you hangin' with no losers ¿Sabes que este fin de semana ha sido bien bendecido? Porque el 28 fue el show en Ciudad del Este Fue el cumpleaños del Sonámbulo Hoy día 30, ¿no? El Sonámbulo no va a tener nada Exacto Hoy día 30, a las 12 de la noche Ya se vuelve el primero de mayo Es el cumpleaños de Kid G, Jimmy Swart Y es mi cumpleaños también Ah, pasamos las 12, ¿no? Sí Here we go, yo So what, so what, so what That scenario Here we go I'm going to do it from the side From the upstairs, I'm going to do it A couple moments Prueba el sonido Hoy la noche va a estar larga Y el día también Feliz cumpleaños de Kid G, Jimmy Swart Feliz cumpleaños de Kid G, Jimmy Swart Un más o menos Un más o menos Un más o menos ¡Más o menos! Feliz cumpleaños, hermano Gracias, hermano Feliz cumpleaños, hermano esta vez porque te gusto, te gusto Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó El fútbol dañero El fútbol dañero Pionero Muchas gracias, lo quiero muchísimo Dame la oportunidad Te quiero una vez más Déjame enseñarte cómo hacer una vez más Eres solo para mí Y no te quiero perder Es que tú no te vas a enloquecer Veinticinco horas en día, vida mía Ocho días en día, vida mía Veinticinco horas en día, vida mía Ocho días en día, vida mía Ocho días en día, vida mía Que esa fiesta no te inicia Que esa fiesta no te inicia Que esa fiesta no te inicia El corre-corre para el aeropuerto Para el aeropuerto Para el aeropuerto Ahora, para el aeropuerto Hace frío ¿Se ve el humo? No, no se ve nada Se ve el humo que dejamos en la tarima Ah, eso sí Wow Furnador Bueno Say something Amén, gracias a Dios Happy birthday Birthday to you too It's love always And for the great For the blessings And I'm gonna make this happen You're making it happen Galera Woo ¿Te parece? Gracias Gracias Gracias